El tema va a ser propiedades del proyecto, resolución, carga de material, visualizar y manipular material dentro de la interfase. Una vez que tenemos, abrimos el software, vamos a armar y guardar nuestro proyecto. Es muy importante, bien importante, saber en qué resolución ustedes van a trabajar. Sea HD, sea 4K, sea 1280x720, sea una composición cuadrada de 1024x768. Eso un poco se los va a definir la proyección o dónde vayan a proyectar su material o su composición, su trabajo. Entonces es bien importante saber cómo vamos a terminar sacando nuestro material, nuestra salida del material para organizar y guardar nuestro proyecto con esa resolución. Porque una vez que nosotros ponemos la resolución del software, de la resolución del proyecto, todo el proyecto se va a configurar en esa resolución. Entonces, por ejemplo, aquí en la barra superior del menú, en composición, en settings, de aquí van a grabar y guardar su proyecto con el nombre que ustedes quieran y a la vez poder darle la resolución que ustedes quieran de su proyecto. Por ejemplo, a este le vamos a poner, módulo 1, módulo 1. Pueden generar una descripción si quieren y aquí le dan el tamaño y la resolución que ustedes quieran. 1920x1080, 1280x720, tenemos amplias posibilidades o pueden hacerlo bien. Ustedes como, por ejemplo, tener una resolución que es muy rara, que no aparece en el preset de acá, que por ejemplo sea 500x500. Entonces ustedes pueden modificarla ahí y ponerla como ustedes o según las características del proyecto y el trabajo que estén haciendo. Vamos a poner, como dijimos, HD, vamos a agarrar la que ya está preseteada, 1080p, 1920x1080, módulo 1, ya lo guardamos, listo, queda guardado nuestro proyecto. Entonces, a la vez que guardan el proyecto, composición, setting, a la vez que guardan el proyecto con su nombre, lo mismo, ponen su resolución. Es muy importante eso, es lo primero que se hace al armar un proyecto. Una vez que tenemos nuestro proyecto y queremos cargar material. Bien, para cargar material tenemos dos tipos de formas. Por lo general, cada quien usa la que le guste más. Por ejemplo, podemos arrastrar nuestro material desde donde tengamos nuestra carpeta en la computadora con lo que tengamos ya preseteado. Ya hemos armado una carpeta donde tenemos todo el material que vamos a utilizar, sea video, sea JPG, sea PNG o distintos tipos de formatos. Puede ser audio también. Y acá, por ejemplo, es arrastrando el clip, lo toman desde la carpeta que tienen, lo arrastran hacia la parte de los escritorios que ya vimos en la interfase de la arena. Arrastrando el material, ya tienen la forma de cargar su material. Esa es una forma. La otra manera es, en las pestañas que teníamos en la parte superior derecha, con acceso al directorio de nuestra computadora, ahí vamos a buscar dentro de las carpetas que contiene, bueno, nuestro computador, donde hemos guardado, buscamos donde tenemos el archivo, los materiales, por ejemplo, aquí lo tenemos y lo cargamos desde aquí. Lo podemos ubicar en el lugar que queramos. Dentro del escritorio, en la columna que queramos, en el clip que queramos, acá tenemos los distintos escritorios que ahora están vacíos y así. Bien, de esta manera nos queda cargado nuestro material. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora es cómo adaptar nuestro material, adaptar nuestro material a la resolución que nosotros dijimos y ya seteamos para nuestro proyecto. Bien, a ver. Bueno, ahí ya estamos cargando todo el material. Bien. El material que cargamos, por ejemplo, este material es más chico que la resolución que nosotros decidimos usar para nuestro proyecto. Por lo tanto, si todo nuestro material es más pequeño o más grande, lo que vamos a hacer es adaptar todo a la resolución que hemos decidido utilizar. Podemos modificar y manipular ese clip, clip, o sea, modificarlo por clip por clip, lo cual es un poquito engorroso porque sería, bueno, este material lo tengo que poner en escala. Se acuerdan que en clip aquí tenemos las características y propiedades de nuestros clips. Podemos desde escala modificarlo cada clip. Pero lo que vamos a hacer es seleccionar todo el material que tenemos cargado y de esa forma poder adaptarlo completo. En Mac es Command A, en PC supongo que será Control A, creo. Entonces, una vez que tenemos todo el material seleccionado, botón derecho, como les dije, acá tenemos propiedades. Y en propiedades de donde hemos seleccionado tenemos distintos, bueno, distintos tipos de propiedades y una se llama Resize, que de esa forma podemos adaptar nuestro material a distintos tipos de formatos. Puede ser Fill, Fit, Stretch, Original. Acá vamos a poner Fill de manera que complete la pantalla. Entonces, ahora sabemos que todo nuestro material está adaptado a la resolución que hemos decidido utilizar.